Señor, mi Dios del Cielo, Señor, estoy llorando, se fue Que en este mundo yo amaba tanto, para vosotros eras, nuestro querido hermano Señor, mi Dios del Cielo, su familia, le amaba tanto Fue el gran regalo, que nos dejó nuestro hermano Con cariño le decimos que, adiós querido hermano Adiós, adiós pero creo que un adiós no será suficiente Adiós, adiós hermano tu partida, la familia lo siente Y vivirás, en nuestro corazón por siempre Tu familia, te da las gracias, por haberlos amado tanto Dijiste, soy el que nos quiere tanto Sé que te hubiera gustado que, despidiéramos cantando Adiós, adiós pero creo que un adiós no será suficiente Adiós Adiós